¡Toma Tolontra! ¡Ya hay cariño! ¡Chile! ¡Anaza! Nuestro amor ha sido separado Un feliz sol para que no te llegue mi alza Para que Dios consigue a los cristal Nuestro amor, el amor es solo como el rey Pues lo quiere evitar He tenido una idea, una fantástica idea Que no podrás evitar Cantaré con una orquesta Más grande que el universo Para que mi voz se llegue Para que mi voz llegue a donde soy Para que mi voz llegue a donde sea Más grande que el universo Más grande que el universo Para que mi voz llegue a donde sea Para que mi voz llegue a donde sea Para que mi voz llegue a donde sea Yo lo lucharé como quien sea Para llegar a salir Y ven, fuentes se van a ser emocional Yo vuelvo a interpretar a Perú, Colombia y Panamá A veces a neguí, ya la puedo conquistar Que me importa más verás Para llevarme de ti Yo lo lucharé como quien sea Para llegar a salir Cruzaré, cruzaré, cuáles y fronteras Pegaré con quien sea Si yo quiero que a mí Vivas algo que apunta bien por más Cuando yo quiera Aunque venga una manera No lo dejaré de ti Yo lucharé como quien sea Para llegar hasta ti ¡La voy a hacer! Peque. El cariño de la clase de la parte de la profesión que se escuche en la radio y se pretende en televisión para que así me oír en la pierna de hoy porque no quiero que el mundo olvide para que amante goza, no puedo creer en mi corazón no quiero llegar y sin hacerte feliz porque hemos llegado a mi concierto de ti para llegar a esta vez y nunca con nadie, yo te quiero más fuerte para llegar a esta vez que es más lucho de la gente en serio ¡Hasta! 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 Hasta! ¡Hasta!